¡Mira eso! ¡Ya no entienden nada! ¡Mira! ¡Vamos, Betún! ¡Ahora te quiero ver, eh! ¡Mira, Betún! ¡Está con todo, eh! ¡Mira! ¡Es un guacho! ¡No es un guacho! ¡El perro ideal para el enano feudales! ¡Sí! ¡Mira, no, no! ¡Oiga! No, y a estas dos... ¡Ahí las vio, eh! ¡Mirá! ¡A ver, a ver! ¡Ahí va! ¡Qué genial! ¡Qué lindo! ¡Es un guacho! ¡Ahí va otra vez, eh! ¡A la filma! ¡No sé, sí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me mata! ¡Pero no! ¡Le va a hacer! ¡Digo la mano! ¡Volta! ¡Y le apagó el corpiño también! ¡Gracias!